¿Qué es el compromiso cristiano en el día a día? ¿Qué es el compromiso cristiano en el día a día? ¿Qué es el compromiso cristiano en el día a día? Y luego el tercer momento que es la liberación es empeñarse, es darse, es entregarse en bien del pueblo. Y por eso nos dice, si estos tres elementos nosotros tenemos, podemos decir que no hubo otro profeta como él. Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo y el Señor le dijo, esta es la tierra que prometía Abraham a Jacob diciéndoles, se la daré a tu descendencia, te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor en Moab, como había dicho el Señor. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la estepa de Moab 30 días hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. ¡Qué lindo! Moisés, tres veces 40, 120 años, significa teológicamente que Moisés cumplió con su generación. Primero se dejó formar, tiempo de formación, tiempo de escucha, tiempo de crecimiento. No podemos improvisar las cosas, tiempo de haber vivido con el faraón. Imagínense, vivir en el palacio significa sabiduría. Vivir luego en el desierto significa contemplación, descubrir a Dios, descubrir en la zarza ardiente, el calor, el ardor, como Dios se manifiesta. Pero luego, compromiso, tercer elemento, liberar al pueblo, caminar por el desierto, a pesar de que no entra a la tierra prometida porque él no es Dios. Simplemente cumple lo que Dios le había pedido. Por eso no entra a la tierra prometida. Pidamos esa gracia. No hubo otro profeta como Moisés. Seamos también nosotros imitadores de este gran profeta. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.